Hola amigos, ¿cómo están? Les salió su amigo Francisco. El día de hoy vamos a tratar de liberar un iPhone 6C Plus de la compañía TrackPhone iOS 15.5, que es la versión ahorita más actual, hoy 1 de junio de 2022. Les voy a mostrar que el equipo está bloqueado de red y lo vamos a liberar con una R-SIM. Ahorita vamos a probar con una tarjeta SIM card Tensel y les voy a mostrar que el equipo está bloqueado. iOS 15.5. Tengan mucha paciencia. Si les sale este mensaje no se preocupen. He escuchado por ahí unos foros que es problema de la Baseband, pero no, no se preocupen. No es problema de la Baseband. Tarjeta SIM no válida. Vamos a intentar de nuevo. Tarjeta SIM no válida. Es muy importante amigos que tengan el Wi-Fi activado y sobre todo que tengan desactivado el Apple ID. De lo contrario, si no tienen desactivado el Apple ID o si te olvidó la contraseña no vas a poder activar el teléfono. En este caso yo voy a usar esta R-SIM, la MKSD, porque es la que me arroja el menú para los TrackPhone. También la Givet Pro también te lo arroja y algunas otras. No más que la Givet Pro no me gusta usarlas en este tipo de dispositivos porque puede acarrear problemas en el momento de configuración. En este caso yo les recomiendo amigos que tengan un iPhone a la mano que esté liberado de fábrica para poder configurar la R-SIM. De lo contrario, pues si no te sale el menú, se te esconde. Vas a batallar bastante para poderla configurar. Si te arroja el menú y se te da la opción de poder activarla en el equipo que vas a liberar, pues ya la hiciste, de ahí mismo sigue el proceso. No olviden suscribirse, denle like a mi canal, compartan si es posible para seguir creciendo. Vamos a usar este equipo. Les repito, para poder configurar la R-SIM. Abran la pantalla de YouTube para que no se les vaya muy, muy chico. Vamos a irnos a Settings o a Configuración. Vamos a irnos a Celular. Y aquí en SIM Application, ahí vamos a darle para configurar la R-SIM. Se las muestro, MKSD versión 3. En la primera opción, en este caso vamos a elegir la compañía y ven que nos da muchas opciones. Vamos a elegir la que nosotros queremos, que es la Track Phone. Y vamos a elegir 6S y 6S Plus. Para los que tienen un iPhone 8 Plus en adelante, seleccionen Auto Teams y Mod o Teams y Mod o MNC Auto Mod, algo así. Pero en este caso vamos a elegir esa opción. Le vamos a aceptar. Y vamos a retirar la charolita. Y se la vamos a introducir en el equipo, el cual vamos a liberar por R-SIM. Si no les da la primera, tienen que usar el modo avión. Vamos a esperar. Si no nos da, vamos a poner el modo avión. Y se nos abrió la activación. Ahí tiene que brincar la activación porque la R-SIM ya está configurada. Recuerden que el SCD no está funcionando, amigos. El SCD está bloqueado permanentemente por la compañía Apple. Ya nos salió el mensaje. Este es el que nosotros queremos que nos salga para asegurarle que el equipo sí se activó. Le dan OK. Vamos a hacer una prueba de llamada. Marcando hasta el disco 264. Voy a poner el altavoz. Estimado cliente, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad vigente en telcel.com. Para mayor comodidad. Así de fácil se ha liberado este modelo con R-SIM MKSD. Les voy a... Ah, también les voy a decir una cosa que se me está olvidando. Abajo no les va a salir compartir datos. ¿Ok? Porque como les acabo de repetir, no hay SCD. Está bloqueado permanentemente y por lo tanto compartir datos no te va a funcionar. Entonces, pues de algo a nada, pues algo, ¿no? Pero mientras se funcionen los datos móviles es muy importante. Aquí vamos a desactivar la red Wi-Fi y les voy a mostrar que los datos móviles están funcionando. Vamos a activar los datos móviles. Vamos a activarlos. Y también vamos a activar el roaming de datos. Ahí está. Vamos a hacer la prueba de fuego. Irnos a Safari. Y ahí está, mire, sí. Sí ven, estaba navegando. Vamos a irnos a Google. Para que vean que sí está trabajando los datos móviles. Si ven, ahí está. Ahí está. Ahí está YouTube. Eso quiere decir que los datos móviles sí están funcionando. Si no te da la primera, sigue intentando, intentando, intentando. El chiste es, pues, estar lidiando para que puedas liberarlo. Bueno, recordemos que como no hay ECCD, les repito, pues, la R-SIM se va a quedar aquí adentro, como lo hacíamos anteriormente. Ustedes saben que anteriormente las R-SIM se quedaron adentro. Y si tú te preguntas qué R-SIM puedes usar, puedes usar todas las R-SIM, incluyendo las R-SIM que también te venden de Nadexpress. Las puedes comprar ahí, porque creo que en Mercado Libre ya no las vende. Pero puedes usar cualquier R-SIM para, pues, configurar cualquier dispositivo. Ojo, los nacionales que tienen reporte no te van a funcionar. No te van, no los vas a poder activar. Los equipos americanos, aunque tengan reporte, sí se van a poder. Y los que estén en contrato, creo que sí se pueden, pero que no tengan reporte. Bueno, eso es todo, amigos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Este, pues, estaré con ustedes más adelante para traerles más videos a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.